¿Qué onda bandita? Buenas tardes, bienvenido a su programa La Cuerda, el mejor programa del mundo grupero, norteño, de todo lo que es la música popular, señores y señores. Les tenemos un programazo esta tarde. ¿De qué se va a tratar? Ah, pues se tiene que quedar durante toda esta hora, porque lo que vamos a hacer, se lo voy a ir narrando poco a poco, pero básicamente lo que hicimos fue que nos fuimos en una gira durante, no, ¿qué digo durante? En nueve ciudades donde se presentó la arrolladora Banda Limón de René Camacho. Sí, señoras, sí, señores. Nos fuimos a seguirlos y a meternos hasta el fondo. Ahora sí que nos metimos hasta la cocina y vimos lo que hacen detrás en el escenario. Y después de que termine su concierto, esto usted también lo va a ver si se queda durante esta hora, porque pues para eso estamos, ¿no? Para contárselo, porque de verdad, de veras, de veras que le sudamos y le chupamos también. ¿Para qué le voy a mentir? Porque estos cuates, aunque usted los ve ahí muy seriecitos cantando y usted ha de pensar que, no, pues se van a dormir terminando su concierto. No, hombre, sí, trae pila para rato. Pero ya, como le dije, no le voy a contar. Quiero que usted lo vea y lo presencie. Pero además de todo esto, durante esta gira que hicimos, nos fuimos nosotros con cámara y todo, los puntos más importantes de las ciudades donde ellos se presentaron. Esto para que usted, señor y usted, señor, también tenga oportunidad, pues, de conocer esos puntos, pues, más emblemáticos de esas ciudades, ¿no? Los más turísticos y que tenga oportunidad, pues, de viajar con nosotros. Digo, que sea la televisión el mejor pretexto, ¿no? Así que no se mueva de ahí. Le tenemos muchas, muchas, muchas sorpresas más. Pero, pues, por lo pronto, nos vamos a ir a unos comerciales. Yo soy su amigo Héctor Torres. Yo voy a estar con usted. Así que no le mueva, no le cambie. Vuelvo en un ratito. Pues, bandita, estamos aquí afuera de Santa María, Tequemexpan, en Guadalajara, donde la arrolladora Banda de Limón acaba de dar un mega conciertazo. Señoras y señores, tres y tres horas de música continua, con sus mejores éxitos, las mejores rolas, lo que más se ponga en la radio, lo que usted siempre pide y lo traemos especialmente para ustedes, para que disfruten y aprovechen. Y se dé una vueltita aquí en Santa María, porque de esto no hay todos los días, señoras y señores. Así que, bandita, espero lo hayan disfrutado. Espero les haya gustado. Yo vengo la siguiente semana con más de otro de los conciertos que tuvimos con la banda de la arrolladora. Y vamos a hacer todavía, hombre, un montón de entrevistas, porque en este lugar se dieron cita a más de 10 mil personas para ver, claro, a la arrolladora y otras muchas bandas más que vinieron a hacer todo el baile. Espero que se hayan divertido. Yo soy Héctor Torres y nos vemos la próxima.